Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para la clase de este día? Veo que ya hay varios participantes conectados. Muy puntuales a la clase, ¿verdad? Vamos a esperar unos minutitos en los que se conectan quizás otros participantes porque son alrededor de 30. Este grupo es bastante grande y lo que sucede es que como yo me he estado conectando un poquito más tarde por la hora que termino el otro curso, ¿verdad? Quizás por eso pues ellos también están esperando que sean a 15, pero ya hay varios. Ya vamos a comenzar. Hicimos el laboratorio el día de ayer. ¿Me recuerdan, por favor? Sí, ¿verdad? Que nos estábamos por ahí equivocando. Ya recordé que sí lo hicimos. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Vamos a compartir de una vez el sonido. Estoy en la semana 2. Hoy terminamos la primera semana de este curso, ¿verdad? Iniciamos el próximo lunes, primero Dios. Iniciamos la sección 2, ¿verdad? Con lo que son formatos condicionales y funciones básicas de Excel. El tema de ahora es, les quiero decir que es bien básico si ustedes ya estuvieron por ahí viendo, ¿verdad? Avanzando un poco. Entonces, si nos queda tiempo, pues iniciamos ya con lo que es el tema del día lunes. Podemos ir avanzando un poco porque luego no nos alcanza el tiempo para ver algunas opciones un poco más avanzadas para ir resolviendo los laboratorios de medio curso, que esos sí son un poquito más largos. Entonces, ahí pues, si ya hemos avanzado un poco, tenemos esos minutos ahí de espacio, ¿verdad? Solo veo 19 participantes conectados. A lo mejor en otros momentos se conectan porque cuando terminamos la clase hay alrededor de 30. Así es que es bastante grande este grupo, ¿verdad? Vamos a ver. Estaríamos por aquí con las opciones de pegado. Es lo que tenemos que ver este día. Tenemos el laboratorio también del tema de este día, que es acerca de las opciones de pegado en Excel. Muy bien, comenzamos entonces. Los demás, pues ahí se van a ir incorporando, me imagino, en algunos minutos. Y dice que las opciones de pegado en Excel, ¿verdad? Esta opción dice que la podemos encontrar a través de la siguiente ruta, que es pestaña inicio, grupo de trabajo en el portapapeles. Ya todos conocemos, ¿verdad? Estos íconos, la tijerita, las paginitas. Y los activamos de diferentes formas, ¿verdad? Las opciones de pegar. El objetivo de esta sección, de este tema, es lograr que los participantes aprendan a utilizar todos los métodos del portapapeles con el objetivo de copiar, cortar y pegar datos. Dependiendo del resultado que desee tener. Una cosa es solo pegarlo, ¿verdad? Como estamos acostumbrados a hacerlo. Pero en Excel tenemos diferentes formas de pegar. He pegado especial. Y dependiendo el tipo de datos y dónde lo vamos a pegar, así es la opción que vamos a elegir. Vamos a pasar al siguiente y vamos a ver el video. Bienvenido a tu clase de Excel principiante nuevamente. Este día vas a aprender a utilizar los métodos de portapapeles en Excel. En este video vamos a conocer los métodos y técnicas del portapapeles o de la herramienta pegar en Excel. Es muy importante conocer todas las herramientas que portapapeles nos provee. Observemos. Tenemos por aquí un listado de productos y unos valores. Como pueden ser precios, cantidades, etc. Como habíamos visto en el video anterior, hay que representar los valores siempre con una unidad de medida en Excel. Ahora bien, en esta parte vamos a trabajar una transposición. Es decir, vamos a convertir todos los valores que tengamos en una columna. Lo vamos a convertir a una fila. Y para ello vamos a utilizar los portapapeles. En todo caso, observemos. Voy a seleccionar los valores. Podemos también empezar a implementar las técnicas de la navegación que habíamos visto en el video número 2. Control abajo o control arriba que nos sirve para navegar entre los valores iniciales y finales de nuestro rango. O también control shift abajo para poder seleccionar o simplemente shift y las teclas cursoras de nuestro teclado para poder seleccionarlo. Ahora bien, vamos entonces ahora a copiar estos valores. Vamos a presionar control shift abajo para volver a seleccionar. Control C. Aquí ya les estoy mostrando cómo poder utilizar algunas técnicas y atajos de teclado o a lo que comúnmente le llamamos método abreviado de teclado u ofimática. En todo caso, aquí estamos copiando con control C. Y nos vamos a dirigir a esta parte donde tenemos que pegarlo. Hay varias maneras de hacerlo. Una de ellas es darle clic derecho y buscar nuestras opciones de pegado de esta parte y buscar esta de transponer. Automáticamente observamos que los valores se han convertido. Antes estaban de arriba hacia abajo y hoy van a estar de derecha a izquierda. Lo mismo podemos hacer con esto. Control C. Y luego podemos pegar con control V. Y aquí en nuestro asistente de pegado vamos a seleccionar sin hacer otra cosa antes de realizar esa transposición. De esta manera. Y listo. También, si yo me quiero llevar las dos columnas directamente a la transposición y convertirlo en filas, lo puedo hacer. Simplemente seleccionamos todo el rango, copiamos y pegamos con transposición. De esta manera entonces estaríamos convirtiendo lo que antes teníamos en columnas en filas para poder hacer una tabla de vertical a horizontal. Vamos a continuar con las otras formas de pegado. Ahora, vamos a suponer que estos valores que tenemos aquí son números que podemos utilizar para representar diferentes unidades o diferentes medidas. Por ejemplo, el primero yo lo quiero en dólares. El segundo en porcentaje. En todo caso me aparece 2000 porque acuérdense que esto está siendo multiplicado por 100. Entonces, en todo caso, yo tengo que borrarle esa cantidad de ceros de más y dejarle solamente el porcentaje. Aunque recuerden que después cuando lo convirtamos a un valor sin formato, ese 20% se va a convertir en un 0.2. Ya que el 20% representa 20 de 100. Dejémoslo de esta manera, aunque después se convierta en decimales. Veamos aquí con el número 10. Le vamos a meter siempre un formato personalizado. Que por cierto, habíamos guardado en el video anterior. Kilómetros. Otro formato personalizado. Que puede ser años. Y otro más. Que no le vamos a poner un formato personalizado. Y que al igual que otros de los que tenemos arriba, le vamos a cambiar el texto. O le vamos a cambiar la forma en la que lo estamos viendo. De esta manera. Aquí estaríamos practicando entonces algunos métodos de formato. Por ejemplo, alineación. Color. Tamaño de texto. Tipo de fuente. Etcétera. De esta manera como lo estamos viendo en pantalla. Incluso podemos agregarle unos bordes. Ya teniendo estos valores de esta manera. Me voy a llevar estos datos. Copiándolos y pegándolos. Aquí en estas casillas. Con formato. Y aquí sin formato. Lo voy a seleccionar. Control C. Me voy a darle clic a la celda donde quiero que se pegue el primer valor. Y luego Control V. Y automáticamente ustedes pueden observar que borra el formato de destino. Y mantiene el formato de origen. Ahora. Sin formato. Es lo contrario. Nosotros tenemos un formato predeterminado aquí. En la hoja de cálculo. Vamos a copiar los valores. De donde ya los modificamos. Y los vamos a pegar en valores. Esto es importante. Buscar este. Miren. Valores. Este pegado en valores. Nos permite borrarle el formato que trae de origen. Y adaptar. O adoptar. A nuestros números. El formato de destino. Que en todo caso. Es un formato. Que tenemos aquí en pantalla. Es simple. Predeterminado por parte de Excel. Y finalmente. Podemos también. Copiar y pegar los valores. En un formato de imagen. Para lo siguiente. Observemos. Nos vamos aquí donde dice pegado especial. Y vamos a ir a buscar. Este que tenemos aquí. Esta es una imagen. Y la imagen. La podemos tratar. Como tal. Observen. Tenemos una imagen. Donde podemos. Modificar su tamaño. Ampliarlo. Disminuirlo. Girarlo. Etcétera. E incluso también. Podemos aplicarle el efecto espejo. Que es simplemente. Tomando este botón. Que está aquí. O este punto. Llevándolo hacia el lado contrario. Y automáticamente. Vamos a tener. Algo como esto. Y el más importante de todos. Sería. El de imagen. Con un vínculo. Que es el siguiente. Observemos. Este que tenemos aquí. Imagen vinculada. Al pegarlo. Podemos aumentar su tamaño. Y que pasa por ejemplo. Si yo a estos 15 dólares. Le cambio a 50 dólares. Observe cuando yo le doy enter. Automáticamente. La imagen también. Hace un cambio. Porque hay un vínculo. Entre el formato de origen. Y el formato de destino. Que se encuentra en esta imagen. Recuerda que en Excel. Hay muchas formas de copiar. Así como también. Muchas formas. Para poder pegar los datos. Sigue practicando. Y te veo en el próximo video. Muy bien. Vamos entonces a hacer. El ejercicio. Por aquí. Tenía que estar la planilla. Que vamos a descargar. Pero yo ya la tengo por aquí. Porque ya la. Ya la descargué. Aquí tengo ya los ejemplos. Vamos a ver. Esta es la. Y aquí tengo los datos de origen. También tengo ya aquí la opción de transponer. ¿Tienen alguna pregunta. Referente a las opciones de pegado. Que él hace. Nos quedó claro. ¿Cómo les pareció? Hoy veo que están bien callados. ¿Qué les pasó? Está bien. Muy interesante. En las partes. De. Por ejemplo. El sin formato. Ya que normalmente. Muchas veces. Comparten. Alguna información. Que. Que viene en tablas dinámicas. Exacto. A la hora de. De uno querer filtrar algo. Se jala. Vea. Y se. Se pasa a sin formato. Y le sirve a uno. Como para poder filtrar. Y tener la información. Así como. Más aterrizada. Como uno necesita. Exacto. Y el otro. Que me pareció bien interesante. Que es primera vez que lo veo. Es de imagen. Con. ¿Cómo le mencionó? El último. Vinculada. Como conexión. Vinculado. Perdón. El vinculado. Me pareció también bien interesante. Nunca lo había visto. Ese de imagen vinculada. Inclusive lo puede pegar. En otro libro. Y aún se va a seguir actualizando. Todo claro. Dice Carlos Herrera. Y David Ramírez. Muy bien. Excelente. Voy a hacer yo también el ejemplo. Como les dije. Y luego hacemos el laboratorio. Y luego avanzamos. ¿Verdad? Para solventar alguna duda. O. O. O algo que no hayamos entendido. ¿Verdad? Las opciones de copiar. Las tenemos bien claras. Están en el portapapeles. Lo podemos hacer a través. De las combinaciones de teclas. ¿Verdad? Control. C. Para copiar. Y en el caso de las opciones de pegado. ¿Verdad? En ese caso. Pues sí tenemos que utilizar el clic derecho. Vamos a ver. Quiero ver si están por aquí también. Aquí están también. Miren. A través de este ícono. Vamos a encontrar esas opciones. De pegado. Aunque nosotros acostumbramos. Únicamente a utilizarlo. A través del clic derecho. ¿Verdad? Y aquí vamos a utilizarla. A buscar la opción que él utilizó. En este caso. Para. Hacer la opción de transponer. ¿Verdad? En este caso es como pegar. Pero. Cambiar la posición que trae. Los datos de origen. ¿Verdad? Él lo dice ahí muy claro. Que esta opción se utiliza. Para pegar datos que están en. En este caso. Están en forma vertical. Y los quiero pegar en forma horizontal. O viceversa. ¿Verdad? Es cuando vamos a utilizar. Esta opción. A veces. Con. Con. El pegado de los datos. Tenemos un poquito. De problema. ¿Verdad? Como lo decía aquí. El compañero. De ya. De tablas dinámicas. Y. Formularios. Y todo ese tipo de información. Pues. Copiar de aquí para acá. Pues. Es bastante fácil. ¿Verdad? Pero ya cuando. Lo hacemos. En opciones un poco más avanzadas. Avanzadas. Es que necesitamos. Estas diferentes opciones. De pegado. Ahí tenemos la opción. De transponer. Y aquí. Pues. Vamos a. A copiar. A pegar. Los datos. ¿Verdad? Conforme a los datos de origen. Que los datos de origen. Son estos. Y aquí. Es a donde. Él. Comienza a cambiar. El. 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 Formato. ¿Verdad? Por ejemplo. A ese. Le vamos a poner. El signo de dólar. Como él se lo pone. Aquí le pone. A este. Lo que es el porcentaje. ¿Verdad? Le vamos a eliminar. También esos ceros. Vamos a dejar. Solo el 20%. A este 10. Le voy a poner. Uno de los. Formatos personalizados. Que hicimos. Si no lo tenemos. Pues. Lo podemos hacer. De nuevo. ¿Verdad? Yo creo que si voy a tener aquí. El que dice. KM. Aquí está. Miren. Le ponemos el formato. Con. Una unidad de medida. Y aquí. Pues. Podemos cambiar el color. ¿Verdad? Él le puso. Amarillo. Yo le voy a poner. Verde. Y aquí voy a cambiar. El tamaño. Del texto. ¿Verdad? Ahí tengo ya. Un formato diferente. Y en estas dos. Cuadritos. Pues. Voy a hacer el ejemplo. ¿Verdad? De que él nos muestra. De cómo pegar. Con formato. Y sin formato. El pegado. Tradicional. ¿Verdad? Que nosotros hacemos. Pues. Es en el que se trae. El formato. ¿Verdad? Se trae el formato. Tanto de las celdas. Como el formato. De el contenido. Este es el formato. Tradicional. Ahora. El formato. Tradicional. Él nos dice. Que tenemos que buscar. La opción. Que se llama. ¿Cómo? Vamos a ver. Si estuvieron pendientes. ¿Cuál opción de pegado es? En la que le quito el formato. De la celdas. ¿Cuál es? Sin formato. Decía. Que era el número dos. ¿Dónde están los números? Esta. Esa es la primera. Se llama valores. Ok. Ok. Se llama. La valores. ¿Verdad? En ese. Pues lo que. Lo que indica. Es que me estoy trayendo. Únicamente. Lo que son. Los valores. No me estoy trayendo. Ni el formato. De los valores. Ni el formato. De la celda. ¿Verdad? Esta. Si tuviéramos bien. Claro. Esta opción. A la hora que realizamos. Por ahí. A veces. Unas opciones. De copiar y pegar. Nos ahorraría mucho. El trabajo. ¿Verdad? Porque a veces. Nos lo traemos con formato. Y después. Ahí estamos. Quitándole. El tamaño. Quitándole. Lo cursivo. Quitándole. Lo negrita. Pero como nosotros. Solo. Copiar y pegar. Copiar y pegar. ¿Verdad? Ya lo hacemos así. De manera. Bien. Y quizás. Pudiéramos decir. Bueno. Pero eso de copiar y pegar. Y de qué me sirve. Pero ya. Cuando vemos esta función. Recordamos. Cuántas veces. Hemos pasado. Un buen rato. Quitando el formato. Quitando el color de celdas. No. Este ancho de columnas. No lo quería. Y haciendo todo eso. ¿Verdad? Pero. Aquí estamos. ¿Verdad? Aprendiendo un poco más. Acerca de estas opciones. Y ahora. Pues lo voy a pegar. Como él. Lo muestra ahí. Como imagen. Las otras opciones. Están en la parte de abajo. Que es el pegado. Especial. Aquí está la imagen vinculada. Pero primero lo voy a pegar. Como imagen. ¿Verdad? En donde él. Muestra. Pues que esto. ¿Verdad? Ya no tiene referencia. A lo que es la celda. Sino que es una imagen. Y como imagen. Pues la podemos. Cambiar. Principalmente. Su tamaño. Su apariencia. ¿Verdad? Haciéndole. El respectivo. Arrastre. De este. Estos. De este. Estos puntos. Que se muestran. En este. Recuadro. La voy a quitar. Para ahora. Pegar. Lo que es. La imagen vinculada. Que mencionaba él. Por ahí. Que le ha parecido. Muy interesante. Esa. La última opción. ¿Verdad? O sea. Que es una imagen. Pero a la vez. Es un vínculo. A los datos. De origen. A pesar. De que tiene. Las mismas opciones. De imagen. Para darle el trato. ¿Verdad? Que podemos cambiar. Su tamaño. Uno de los beneficios. De esta. Es que al cambiar. En los datos. De origen. Automáticamente. Se va a cambiar. En. La imagen vinculada. Ahora bien. Fíjense que esta opción. También funciona. De libro de Excel. A libro de Excel. Este libro. Se llama. Portapapeles. Miren. Aquí tengo otro. Que se llama. Ejercicio básico. Y la voy a pegar aquí. Para que veamos. También. Que no va a funcionar. Me voy. A los datos. De origen. Y le voy a cambiar ahora. Ese 25. Lo voy a cambiar. Y también le quiero cambiar. Lo que es. El color. Por aquí veo que nos han escrito. Podría mostrar una vez más. Como puso los KM. Darío. Yane. Sí. Ya lo voy a repetir. Darío. Eso lo vimos en la clase de ayer. Pero aquí estamos. Para solventar las dudas. Yo se los muestro. Muy bien. Cambié. ¿Verdad? Entonces. Aquí está el otro libro. Miren. En el otro libro de Excel. También. Se ha cambiado. ¿Verdad? Entonces. Ahí tenemos que. Esto puede ser. Tanto como una buena opción. O como una mala opción. Si únicamente vamos a cambiar los datos en el origen. Pero no queremos que me los cambie. En la imagen que hemos vinculado. ¿Verdad? Se los voy a mostrar. Que también lo podemos hacer. En un libro. De Word. En una hoja de Word. Perdón. Miren. Aquí tengo una hoja de Word. Disponible. ¿Verdad? Entonces. Lo voy a pegar. Igual. ¿Verdad? Como una imagen. Esta solo es imagen. Quiero ver. Mantener el formato de origen. Vincular. Esta es. Vincular y mantener formato de origen. Muy bien. Ahora voy a hacer los cambios. Voy a hacer los cambios aquí. ¿Y qué va a suceder con la página de Word? No ha hecho nada. ¿Verdad? Para que haga los cambios. Tenemos que hacerle. Clic derecho. Actualizar. Vínculo. Miren. De esa manera. Se actualizó. ¿Verdad? Actualizar. Vínculo. Es la manera en cómo él va a entender. Entonces para que no afecte el cambio que hace en el original. Sería mejor hacerlo como pegado de imagen y no como imagen vinculado. Depende. Ahí depende. Porque si usted necesita que le esté realizando los cambios en ambos ejemplos. En ambas bases de datos. Le conviene. ¿Verdad? Hacerlo como imagen vinculado. Ahora. Si a usted necesita dejarlos fijos en un libro. Y en el otro libro cambiarlos. Entonces sí va a utilizar la opción de imagen. ¿Verdad? Aquí tenemos que elegir la opción que nosotros necesitamos. ¿Verdad? De acuerdo a lo que estamos trabajando. Muy bien. Por aquí me preguntaban también cómo le puse el KM aquí. Esto lo vimos. Bueno. Aquí estamos para resolver las dudas que surjan a través de los diferentes ejercicios que vamos trabajando. Preguntaban aquí también por el KM. Que le puse la unidad de medida de kilómetro. Esto lo vimos el día de ayer. ¿Verdad? El tema era los formatos de celdas. Y dijimos que le poníamos la unidad de medida. Porque cuando vamos a realizar una función. ¿Verdad? Vamos a hacer una suma, por ejemplo. Y los datos de las celdas contienen letras. En este caso Excel no las agrega. Perdón. A esa suma. Porque lo reconoce como un error. ¿Verdad? Entonces dijimos que nos venimos a. En el video aparece. Sí, exacto. En el video de ayer aparece. Entonces en esta plantilla ya ha quedado. Dijimos también que quedan guardados. ¿Verdad? Entonces elegimos la opción de personalizada. Elegimos una de las opciones. Primeras opciones que se muestran aquí. Que tienen los ceros. Le damos espacio. Y entre comillas le escribimos en este caso. Pues el la unidad de medida que queremos. ¿Verdad? Yo voy a escribirle ahora metros. Y aceptar. Y aquí podemos ver que ya se agregó. ¿Verdad? Ahora si yo quiero hacer suma, resta, multiplicación o división. Cualquier función o fórmula que yo quiera realizar. Con estos datos de tipo numérico. No va a afectar estas letras. Porque no están establecidas como texto. Directamente. Sino como un formato de celdas. ¿Estamos bien hasta aquí? Nos quedó claro que podemos pegar esta imagen vinculada en otro libro. Y va a sufrir los cambios que sufran la base de datos original. Y que si lo hacemos en una página. ¿Verdad? En un nuevo documento de Microsoft Word. Los cambios no los va a surgir automáticamente. Pero los podemos actualizar haciendo clic derecho. Y cliquen en la opción actualizar vínculo. ¿Preguntas? Muy bien. Está claro, dice. Está claro, ¿verdad? Sí, aquí veo que están comentando también que en el video estaban los... Todo bien. Todo bien, muy bien, excelente. Entonces, continuamos. Tenemos por ahí algunos minutos. Y como les digo, pues mientras podamos avanzar, lo podemos ir haciendo para que luego trabajemos en los ejercicios. Además, aquí tenemos otro laboratorio. Se recuerdan que el día de ayer estábamos como que era adivinanza, ¿verdad? Espero que lo hayan ya realizado. Este día terminamos la primera semana de este curso. El día lunes iniciamos ya la segunda semana. Pues y lo recomendable es no ir dejando laboratorios pendientes. Así es que resolvamos este de este día. Y en los minutos tenemos alrededor de media hora. Ahora podemos avanzar en otra cosa, pero antes me estoy acordando. Se me fue. Voy a eliminar otra de las opciones de pegado que tenemos. Vimos ahí un montón de opciones y ya no trabajamos en las otras. Veamos las siguientes opciones de pegado que tenemos. Tenemos las fórmulas, miren, esta es otra de las opciones de pegado, ¿verdad? Que se utiliza cuando trabajamos con fórmula. Aunque yo diría que casi no se ocupa porque automáticamente en Excel, si usted copia una base de datos y ellos contienen fórmula, pues la fórmula se viene y se va a ejecutar automáticamente en donde la peguemos. Pero hay otra opción aquí que es la que les quiero mostrar. Miren, podemos copiar sin bordes. Hagamos este ejemplo. Voy a copiar. Vamos a ver en las opciones de pegado. Me lo he activado. Pues le di cortar, por eso no me lo había. Vamos a ver. Ahora sí, me muestra todas las opciones de pegado. Y quiero pegar únicamente el texto, ¿verdad? Me quiero traer el texto sin traerme los bordes. Miren, esa es otra opción que tenemos disponible, ¿verdad? A veces tenemos información que nos queremos traer, pero ya están los bordes. Y sí es problema traerse esos bordes a veces a otros datos que ya tienen bordes, que a veces a Word dentro de una tabla se van todos estos bordes. Generan a veces un poquito de inconveniente ahí y nos atrasamos unos minutos más en el trabajo que estemos realizando a medida que los vamos acomodando, ¿verdad? Entonces, esta opción nos pega únicamente la información, pero sin bordes. Veamos las siguientes opciones. Ah, otra de las opciones que tiene, pero lo voy a realizar aquí. Miren. Quiero ver, este es hoja portapapeles. Aquí tengo otro. Aquí voy a agregar otra hoja. Esta, otra de las opciones que podemos ver de pegar es pegar el ancho de las columnas. Miren, por ejemplo, tengo aquí esta pequeña tabla, ¿verdad? Donde ya el ancho de las columnas está modificado, está de manera personalizada. Entonces, cuando lo vengo aquí, cuando lo vengo solo a pegar, en otra hoja de cálculo, se desactivó. Vamos a ver, copiar y aquí lo quiero pegar. ¿Qué sucede si yo solo le doy la opción de pegar? Me va a pegar la información, me va a pegar los bordes, pero no hace el cambio de ajustar al ancho de las columnas que tiene los datos de origen, ¿verdad? Y entonces, pues cuando no sabemos esa opción de pegar con el ancho de las columnas, lo que nos ponemos a hacer es hacerlo nosotros solitos, ¿verdad? Para decir, no, esto estaba ancho, esto estaba un poco más angosto. Y ahí, pues nosotros vamos dándole el formato que necesitamos. Pero, cuando trabajamos con las opciones, vamos a ver, así me lo pegó. Me voy a dar deshacer. Cuando no solo venimos a pegar, sino que buscamos una opción que nos favorezca, de acuerdo a lo que queremos hacer. Entonces, venimos y buscamos la opción de mantener el ancho de columnas de origen, mire. Y entonces, ya no tenemos que nosotros estar arrastrando, ¿verdad? El ancho de las columnas. Decir, esta estaba muy pequeña, esa estaba muy grande, cuánto tenía ya, cuánto la voy a dejar aquí. Sino que automáticamente él me va a pegar, incluyendo todo el formato que tengan, las columnas y las filas. Eso incluye columnas y filas, ¿verdad? Entonces, todas estas opciones son muy útiles. Y tenemos que explorar ahí, ¿verdad? Un poquito más. La de fórmula, esa como les menciono, yo siento que no tiene mucha relevancia porque automáticamente cuando usted copia y pega los datos, pues ya se viene en verdad con fórmula. Por ejemplo, aquí acabo de pegar esa, mire, la pegué de aquí. Esta tiene dos fórmulas, la fórmula, la perdón, esta tiene dos funciones. La función promedio, ¿verdad? Que ya la vamos a trabajar la próxima semana, mire. Es la función que se utiliza para obtener los promedios de estas notas. Entonces, cuando lo copié y lo pegué, la función también se vino. Y en ningún momento he seleccionado que se traiga la función, ¿verdad? Únicamente establecí que me lo pegara con el ancho de las columnas. Entonces, este, no es necesario utilizar esa opción en donde vamos a especificar que se venga la función o la fórmula de la, de los datos de origen porque ya en Excel siempre se viene, ¿verdad? Así es que, esas son las otras opciones que me habían quedado pendientes de mostrarles. La del ancho de las columnas. Y vamos a resolver ahora este laboratorio y avanzamos ahí con un poquito de la segunda semana para ir teniendo un espacio ahí por si en algún momento vemos un ejercicio un poquito más largo y el tiempo no nos alcanza, ¿verdad? Y este laboratorio, pues, es justo referente a estos temas de pegado. Miren qué efectivos son. Moisés López nos ha mandado las cuatro respuestas. Dice que la 1 es la B. La 1 es la B, ajá, trasponer. Ya vamos a ir viendo. Moisés, si no se ha equivocado, si no lo vuelve a mandar. Esa es la ventaja, que lo pueden volver a mandar. Dice, ¿cuál es el nombre del tipo de pegado que sirve para alternar los datos de forma horizontal a vertical y de vertical a horizontal? A ver, vamos, si hoy le vamos a pasar aquí la prueba. Dice que es la A, B, trasponer. Y esa es, ¿verdad? Muy bien, ya llevo un punto. Siguiente, número 2. ¿Cuál es el tipo de pegado que se debe utilizar para que los datos adopten el formato de destino y borren el formato de origen? Pegado en valores, ¿verdad? Muy bien, miren, ya he llevado buenas, don Moisés. Número 3. Cuando necesitamos convertir los datos a una imagen, pero que esté relacionada a su origen, ¿qué tipo de pegado utilizamos? Dice que es la A, o sea, la número 1. Es la imagen vinculada, ¿verdad? Y a ver por qué le digo que es bueno resolver los laboratorios en el momento que terminamos el tema, porque tenemos así como fresquito, ¿verdad? Los conceptos y los ejercicios que acabamos de hacer. Pero si decimos, no, vamos a avanzar y mejor el lunes ya retrocedemos y lo hacemos, ya no nos acordamos, ¿verdad? Se nos olvida a veces lo que acabamos de hacer y no sería en el momento porque de jueves para lunes ya han pasado pues tres días, ¿verdad? Entonces mejor lo dejamos ya completado y ya el lunes venimos a trabajar en la semana que corresponde. Dice que si utilizamos el comando de ofimática o los atajos control V, ¿qué tipo de pegado realiza? Pegado nada más, ¿verdad? Solo realiza la opción de pegado. No me va a realizar ninguna otra acción ni me va a permitir hacer los diferentes pegados porque eso solo los tiene el menú contextual del clic derecho. Muy bien, excelente. Con eso hemos terminado la primera semana del curso de Excel básico y nos vamos a la segunda semana. Podemos ver aquí cuáles son los temas que vamos a desarrollar. Esta segunda semana dice que tiene las referencias relativas y absolutas, los formatos condicionales y funciones básicas de Excel. El día lunes nos corresponde el tema de lo que son las referencias relativas y las referencias absolutas. Fíjense que de este ejercicio, este tema no tiene plantilla, entonces lo vamos a hacer con una sencilla que yo tengo ahí porque al descargarla les va a mostrar la misma hoja en la que estamos trabajando, donde viene la navegación y todo. Entonces, pues ahí, verdad, con un pequeño ejercicio lo vamos a realizar porque siempre es importante pues realizarlo, verdad? Si aquí en la programación no está, no lo pusieron, pues no importa, verdad? Siempre lo importante es poderlo practicar y que a través del video pues nos quede bien, bien clara la información. Dice que las referencias en Excel pueden ser relativas y absolutas, aunque la referencia predeterminada de las celdas es relativa. Dice que por defecto las referencias en Excel son relativas, lo que implica que la ubicación de la celda puede variar. Las referencias absolutas, por el caso contrario, verdad, significa que una ubicación no va a cambiar, o sea, que es una celda que se va a mantener fija y cómo la vamos a fijar colocándole el signo de dólar tanto a la columna como a la fila. ¿Cuándo se lo vamos a colocar? Cuando lo vayamos a incluir en una función o en una fórmula. Las referencias relativas es como la puerta de entrada en Excel a lo que son las fórmulas y a lo que son las funciones. Entonces, si no estamos trabajando con fórmulas o funciones, pues no viene al caso el tema de las referencias relativas y absolutas, ¿verdad? Pero cuando ya comenzamos a trabajar con fórmulas y funciones, ahí sí tenemos que tener claro lo que son. El objetivo de este tema dice que es capacitar a los estudiantes con el uso de las referencias, con el objetivo de realizar operaciones con fórmulas y funciones para automatizar procesos dentro de grandes bases de datos, ¿verdad? Recuerden que los ejercicios los hacemos aquí sumando dos más dos, ¿verdad? Pero ya en el área laboral en donde se utiliza este programa, pues entonces son grandes cantidades de bases de datos. Y ahí, pues lo importante es ya tener bien claro lo que vamos a realizar para evitar, pues, mover los datos, ¿verdad? Y evitar todo ese tipo de confusiones que pueden surgir. Aquí podemos ver cómo se establece una referencia relativa, ¿verdad? En ese caso nos muestra la columna A con la fila 7. Y también podemos ver cómo ha fijado ya una referencia absoluta agregando el signo de dólar antes de colocar la columna y antes de colocar la fila. Vamos a alcanzar a reproducir el video, ¿verdad? Si ya no alcanzamos a hacer el ejercicio, pues entonces sí lo vamos a hacer el día de mañana. Este video creo que dura 7 minutos. Bienvenido nuevamente a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a trabajar las referencias. En este video vamos a estudiar las referencias relativas y absolutas en Excel. Por defecto, las referencias en Excel son relativas. Las referencias relativas hacen referencia a las celdas en relación a la ubicación de la celda que contiene una fórmula o una función. Cuando la fórmula o la función se mueve, hace referencia a las celdas nuevas basándose en la ubicación. Contrario a ello, las referencias absolutas no van a modificar su ubicación. Tenemos en pantalla los ejercicios prácticos para poder aprender más sobre las referencias. Excel cuenta con cuatro tipos de referencias. Referencias relativas, ya están predeterminadas en la hoja de cálculo. Referencias absolutas, estas se pueden dividir en tres. Absolutas totales, absolutas parciales en filas, absolutas parciales en columnas. Vamos a ver las referencias relativas. Tenemos un cuadro donde hemos evaluado a cada uno de nuestros empleados durante dos meses y vamos a obtener su promedio. Para ello, estamos seleccionando la función promedio y cada una de las notas que queremos promediar. Excel es una herramienta que ayuda a facilitar nuestro trabajo y a ser más eficazes. Por lo que vamos a reproducir esta misma operación matemática en los seis empleados restantes sin tener que escribir nada más. Y para ello vamos a utilizar las series de relleno que más adelante vamos a estudiar. Aquí ya obtuvimos el promedio de cada empleado. En todo caso, veamos que cada una de las notas promedios varían dependiendo de los resultados de cada uno de los meses de los empleados. Por ejemplo, el empleado número 5 obtuvo 6.8. Veamos por qué. Porque en el primer mes obtuvo 8.5 y en el segundo 5. Sumándolo y dividiéndolo entre dos, es decir, sacando el promedio, nos da 6.8. ¿Cómo es esto posible en Excel? Veamos. Vamos a dar doble clic a esta celda o simplemente vamos a seleccionar en la barra de fórmulas lo siguiente. Para que veamos que aquí el área azul está haciendo referencia a los dos valores que tenemos al lado izquierdo. En todo caso, cuando yo escribí la función, lo hice en la primera fila. Y que cuando yo hice esto de series de relleno, lo que sucedió fue que fue modificando su ubicación de la referencia. A eso le llamamos referencia relativa. Veamos en este momento las referencias absolutas en filas. En esta tabla presentamos los productos del 1 al 5 con sus precios. Y tenemos que calcular el precio final a partir de nuestra ganancia que tenemos ubicada en esta caja de mando. Para ello, vamos a multiplicar el valor del precio por la cantidad o la ganancia. Y esto nos da como resultado un precio final. Si nosotros utilizamos la serie de relleno, vamos a tener este inconveniente. Es un error que es probable que lleguemos a cometer. Ya que si yo, por ejemplo, me posiciono en esta celda, doy doble clic o me voy a la barra de fórmulas, observo que el área azul, tanto como el área roja, se han movido y han variado su posición, ya que he arrastrado hacia abajo el valor de la fórmula. En todo caso, para que no comentamos este error, tenemos que ubicar dentro del lugar o dentro de la celda que no queremos que mueva su posición una referencia absoluta en fila. Para ello, presionamos la tecla F4 o simplemente colocamos un símbolo de dólar en el lugar a donde no queremos que se haga el movimiento, damos Enter y finalmente arrastramos y vamos a tener este resultado. Si damos doble clic, por ejemplo, en este valor, vemos que el área azul se mantiene de forma relativa y el área roja es un valor absoluto en fila, ya que no hemos modificado su ubicación por más que yo he utilizado la serie de relleno. Veamos ahora la referencia absoluta en columnas. Vamos a trabajar colocando la multiplicación del valor del producto por su ganancia. Si arrastramos hacia la derecha, vamos a tener este inconveniente, un grave error. Para lo que vamos a solucionar de la siguiente manera, nos vamos a ir siempre al área donde nosotros queremos que no se mueva la ubicación y vamos a introducir, en este caso, la referencia absoluta parcial en columnas. Ahora sí, ya podemos arrastrar hacia la derecha y tenemos los resultados que vemos en pantalla. Es muy importante que conozcas sobre las referencias relativas, absolutas, absoluta total en fila y en columna, ya que más adelante lo vas a seguir utilizando. Te agradezco la participación a esta clase y no te pierdas el siguiente video. Muy bien. ¿Entendimos lo que son las referencias relativas y las referencias absolutas? ¿Nos quedó clara esa información? Sí, nos quedó clara. Muy bien. ¿Los demás entendieron que son las referencias absolutas y las referencias relativas? Como les decía, esto se utiliza más que todo cuando ya estamos trabajando en las fórmulas, ¿verdad? Cuando ya estamos ejecutando en las bases de datos las diferentes fórmulas y funciones. Todo claro, dice Eric, Alexis, aquí en el chat, y algunos contestaron por ahí, que tienen muy clara esta información, ¿verdad? La verdad es que no es nada complicado, ¿verdad? Como les decía, no hay ahí en la plataforma esa hoja. Está bien bonita, pero no la subieron. No sé por qué, ¿verdad? Aquí tengo el ejemplo de la referencia absoluta y en los minutos que nos quedan, pues lo vamos a practicar para que también lo veamos de otra forma, ¿verdad? En este caso, pues quiero fijar esta columna, esta celda específicamente para que al multiplicar los datos del precio para obtener el resultado del IVA, no se haga el, no se mueva, ¿verdad? Me quede fija. En sí, una referencia absoluta de manera más simple lo que hace es quedarse fija para que cuando hagamos a la hora de hacer los análisis con las funciones o las fórmulas no se mueva y su valor sea siempre verdadero y no me tire ningún error, ¿verdad? Vamos a hacer el ejemplo. Iniciamos aquí la multiplicación en Excel, ¿verdad? Siempre inician con el signo igual a diferentes fórmulas. Agrego el valor. Agrego el valor. Utilizo el signo de multiplicar, que en este caso en Excel es el asterisco, ¿verdad? Y luego agrego la celda que... ¿Celda como forma? 5. ¿Cuál porcentaje? Sí, donde tengo el porcentaje. Y ahí le agrega el signo. Sí, sí, lo que sucede es que estoy haciéndolo así para que veamos como que al hacer la serie de relleno o el arrastre, como nosotros le llamamos normalmente, ¿verdad? Como no la he convertido en una referencia absoluta, lo que va a suceder es ese error. El error en este caso es no devolverme ningún dato porque no haya con qué multiplicar. En el caso de esta celda que tengo activa, que sería el 11-20, ¿por qué los va a multiplicar? Por nada. ¿Por qué? Porque al hacer el arrastre, el dato se bajó y ahora quiere multiplicarla o la está multiplicando por la G-13. Y en la G-13 no hay nada, ¿verdad? El dato debe de, la multiplicación debe de ser fija hacia la columna G en la fila 5. Entonces lo que hacemos es fijar la columna, en este caso fijar la fila, perdón. Ahí es cuando él hace el ejemplo de que podemos hacer únicamente fijar las filas. Yo soy más de que cuando voy a convertir algo en una referencia, pues lo aseguro, ¿verdad? Lo aseguro de una vez colocándole el signo de dólar al inicio. En este caso quizás no sea necesario fijar la columna, pero como les digo yo, pues prefiero mejor fijarla de una vez, ¿verdad? Y la fijo colocándole el signo de dólar al inicio. De nuevo coloco el signo de dólar y ahora voy a fijar la fila. Y ahí podemos ver que ya hizo el amarre, ¿verdad? Aquí me muestra de color celeste la referencia relativa y aquí está la referencia absoluta. Ahora sí, con toda confianza, yo puedo practicar la serie de relleno o el autoarrastre que nosotros como lo conocemos y no se ha cambiado, ¿verdad? ¿Cómo vamos a ver que no se ha cambiado? Venimos a hacerle un clic a la barra de fórmulas para que veamos ahí cuáles son las celdas que se han incluido en esa fórmula y ahí él nos las va a marcar, ¿verdad? Una de color celeste, que en este caso es la B16 y la referencia absoluta, que en este caso me la muestra de color rojo. ¿Nos quedó claro? ¿Lo entendimos muy bien por qué debemos de fijar una celda donde este es otro ejemplo, ¿verdad? Él lo hace de una manera, pero este es otro ejemplo que a veces lo podemos encontrar en un dato, ¿verdad? En donde tenemos cierta cantidad por la cual hay que hacer la multiplicación, una suma, una resta. Yo he hecho el ejemplo de sacar el IVA y por eso lo he hecho con una fórmula de multiplicar, pero también puede ser algo que le vamos a sumar, ¿verdad? Un dato que le vamos a dividir y así sucesivamente, dependiendo de la acción que queremos realizar. Vamos a ver qué nos preguntan por aquí. Muchas gracias. Ella dice que es mejor cómo lo hace usted. Sí, pues yo digo, si ya le voy a colocar un signo de dólar porque necesito dejar fija la columna, mejor le pongo los dos y así pues no tengo inconvenientes. Sobre todo que lo que yo siempre digo, ¿verdad? Nosotros pues cuando estamos ya en el área laboral, estamos trabajando con datos verdaderos. No estoy aquí jugando de que sí, que este es el IVA y que yo a esto le voy a sacar el IVA. No es un juego, ¿verdad? Entonces cuando ya tenemos estos conocimientos, los ponemos en práctica y los ponemos de manera segura y tenemos que asegurar esos datos, ¿verdad? Porque un mal movimiento en esas bases de datos, a veces de 500, o sea, es complicarse un poco el día y las horas de trabajo, ¿verdad? Entonces si tenemos, como les digo, fija una columna, ¿verdad? O una fila, pues lo mejor es dejarla ahí fija y de esa manera poder ejecutar las fórmulas o las funciones de manera rápida y sencilla sin estarnos complicando, ¿verdad? Aquí tengo otro ejemplo. En este caso, pues este es el de la referencia relativa en donde al hacer el arrastre, pues se va a hacer la serie de rellenos, se va a completar, ¿verdad? Y entonces ahí no hay ningún problema, pero igual, ¿verdad? Este total a pagar a este precio podemos igual, de nuevo, fijar aquí. Vamos a ponerle... O no sé si quieren que lo hagamos de otra manera, otra forma, vea, un porcentaje que le podemos dividir. Vamos a ver, aquí le estoy... Como un bono, supongamos que este es como una planilla y le van a sumar, ¿verdad? Cierta cantidad a este total a pagar, entonces también lo podemos dejar como fijo, ¿verdad? A la hora de hacer las planillas, a veces se juega con algunas condiciones, pero ahí me metería ya a las funciones un poco más avanzadas que son condicionales, entonces mejor lo dejo únicamente así como lo tenemos, ¿verdad? Como les decía, yo tengo... Siempre abro libros y tengo más ejercicios, entonces por ahí vamos a irlos practicando. Si ustedes descargan ese van a ver que no se encuentra, ¿verdad? Pero igual aquí pues yo ya se los mostré de otra manera práctica, ¿verdad? Preguntas, dudas, comentarios, ¿qué les ha parecido esta semana? Terminamos ya, ¿verdad? Hoy es jueves y el día de mañana tenemos libre, porque el viernes pues llegamos a veces un poco tarde a casa, ¿verdad? Después de salir del trabajo hay otras actividades que realizar, entonces pues estos cursos son de lunes a jueves. Tenemos todavía por ahí alrededor de dos minutos. Si pueden compartir por ahí qué les ha parecido o algo que quieren que hagamos de nuevo, que no les ha quedado muy claro, ¿verdad? Igual pues en los videos de esta clase los pueden ver y ahí puede estar la información y si no pues en la plataforma también con los videos que él explica, ¿verdad? Lo único que él los explica en base a la hoja de trabajo que él tiene y a veces no encontramos esa hoja de trabajo, entonces yo los explico en algo que yo que yo en ese momento preparo para también poder realizarlo. Y de esta manera pues ya quedamos iniciados en lo que es la segunda semana del curso. Miren, ya cubrimos el día lunes, así es que vamos súper bien. El día martes tenemos a... Este tema es un poquito extenso, muy bonito lo que son los formatos condicionales. Aquí nos podemos alargar un poco más y de este sí vamos a encontrar por ahí una plantilla de trabajo. Si no tenemos ya más nada que agregar, pues agradecerles su participación, ¿verdad? Su tiempo durante estos cuatro días de esta semana. Aún no tengo asistencia, no sé si en este curso no va a ser necesaria la asistencia, les soy sincera, pero igual pues ahí en el Zoom después la podemos sacar, ¿verdad? Por ahí que el registro de todos y cada uno de los que se conectan en el minuto que se conectan y en el segundo que se salen, entonces no hay ningún problema, ¿verdad? Resuelvan hasta este día todos los laboratorios para que iniciemos la segunda semana sin tener pendiente nada, nada de la primera semana y así pues podamos ir avanzando, ¿verdad? Tenemos los videos para la siguiente semana, tenemos el laboratorio de ese tema, vamos a ir viendo aquí, quiero ver. La definición de nombres de celda y de rangos. Este tema es un poquito avanzado, fíjense, lo vamos a hacer lo más simple y de lo simple nos vamos a ir a lo avanzado con las operaciones con rangos. Esto ya es un tema bastante avanzadito antes de entrar también a las fórmulas, la creación de constantes, ¿para qué nos sirve una constante? Miren, está bonito todo la próxima semana, así es que Carlos Herrera dice, gracias a usted por su tiempo, la enseñanza que nos da, feliz noche. Igualmente, disculparme porque me ha tocado estar ahí un poquito mal de la garganta, pero igual, ¿verdad? Sí hemos estado ahí pues al frente, espero ya la próxima semana descansar mi garganta estos tres días porque la próxima semana continuamos con estas labores, ¿verdad? Así es que gracias, que pasen una feliz noche, excelente fin de semana, sigámonos cuidando, ¿verdad? Y si Dios nos lo permite, pues todavía estar de pie, nos conectamos el día lunes de nuevo a las nueve de la noche. Gracias, licenciada, feliz noche. Feliz noche para todos. Buenas noches.